Estamos por hacer el lanzamiento de la campaña y la presentación de todas las personas que integran la lista. La lista de concejales, la lista de juez de paz y yo como candidata a intendente. ¿Cuál es el acompañamiento que has recibido? Bueno, tengo que decir que tengo el orgullo de recibir hoy al candidato a gobernador por la provincia de La Pampa, el señor Daniel Cronenberger. Además lo acompañan dos candidatos también a diputados provinciales y otras personalidades también que van a acompañarnos a mí y al resto de la lista en este lanzamiento de campaña. ¿Cómo ves el panorama político? Yo lo veo muy positivo, nosotros tenemos unas propuestas muy alentadoras y como todo vamos a hacer el cambio a la Dela, esperamos el cambio en la Dela como el cambio en La Pampa también. Se hablan de proyectos, ¿cuáles son los proyectos a futuro a presentar? Uno de los proyectos, nosotros tenemos tres ejes fundamentales. Uno es salud, que es con respecto a la ampliación o bien construir un hospital para que realmente haya nacimientos en la localidad de La Dela, que los chicos nazcan acá en La Dela, haya una sala de parto. Otro eje fundamental es el de las viviendas, que hay mucha necesidad habitacional. Y el tercero está con respecto, lo vamos a apuntar hacia el deporte. Hay un amplio espectro donde tenemos una gran ayuda, seguimos con la ayuda y colaboración de Javier McAllister, donde vamos a tener la participación nuestra a nivel provincial en todas las categorías, niños, adultos, mayores y a nivel nacional también. Gracias por ver el video.